Estaba en una excursión escolar y tropecé con mis propios pies. Y claro, tuvo que pasar frente a Shelby Lomar. Por lo menos fue grave, así que gané puntos por compasión. Pienso que esto lo habría causado un accidente más grave. No, fue un tropezón. Me pasa seguido. ¿Qué puedo decir? Soy torpe. Sí, ahora sigue mi dedo. Tienes algo de nistagmo, un movimiento ocular involuntario. ¿Y qué significa? ¿Cuándo te caíste, te golpeaste la cabeza? No. ¿Crees que tenga daño cerebral? El nistagmo puede ser signo de problema neurológico. Eso explicaría mis malas calificaciones en sociales. Esa fue otra broma, ¿verdad? Voy a ordenar una tomografía. Adelante. Sean, ¿estás durmiendo bien? Sí. ¿En serio? Hablo de dormir realmente. Realmente. Llegué a horario. Bien, eso es bueno. Yo me teletransporté. Un formulario para radiología, por favor. Sean, ese chico se parece... Steve. Así es. ¿Es algún familiar? Se llama evangálico, así que no lo creo. Guau, esto es asombroso. Solo coincidencia. Él es idéntico a tu hermano. No, no es cierto. Su cabello es más corto. Sabes, esto me asusta un poco. ¿A ti no? No. Está bien, si te... No, no es Steve. Steve está muerto. Yo me teletransporté. Fue una broma. Esto no tardará mucho. Lo sé. Ya me hicieron dos. Una más y recibiré un premio. Eso fue gracioso. Es difícil saber sin mirarte, pero supongo que fue sarcasmo. No. Tengo autismo. Se me dificulta leer las señales sociales. Las bromas son difíciles. Conocí a un chico con autismo. Peter. Era algo raro, pero muy agradable. ¿Conociste? ¿No lo conoces más? Murió. Lo atropelló un auto. ¿Sabes de alguien que murió? A mi hermano. Eso apesta. ¿Por qué te hicieron las otras tomografías? Mis padres tienen... ¿Cómo le dicen al miedo a enfermarse? ¿Son hipocondríacos? No, peor que eso. Tienen nosofobia. Me encanta esa palabra. ¿Qué opinas de la señorita Gannett? Es agradable. Yo creo que es calipigia. ¿Es qué? Calipigia. Significa que tiene un buen trasero, Sean. Duh. Lees el diccionario. Lo que falta en la trama lo compensa el vocabulario. ¿Y estás casado? ¿Novia? ¿Novio? ¿Es tropical? Me gusta Lía. ¿Y quién es Lía? Lía es una amiga. ¿Una amiga con quien sales? ¿Una amiga con beneficios? A veces le presto baterías. Me gusta cómo va eso. ¿Qué más? Continúa. Porque si no lo haces, lo haré yo. Es como lo mío, ¿sabes? Hablar siempre. Le molesta a todos. Murphy. Bueno, supongo que no a todos. Mi familia ya está acostumbrada. Oye. Mis amigos también hablan mucho, así que, bueno, ya sabes. ¿Una tomografía por un brazo fracturado? Regresa al páncreas. No es torpe. Tiene un tumor cerebral detrás del oído interno. Olvida el páncreas. Señor y señora Gálico. Hola. Hola. Soy el doctor Sean Murphy. Estoy tratando a su hijo. ¿Y cómo está? Nos dijeron que fue una fractura, pero que sanará sin problemas. Sé por qué tropieza. Tiene un tumor en el hueso temporal detrás del oído izquierdo que afecta a su equilibrio. Solicité una interconsulta con la doctora Najee de Neoncología y... No, eso no será necesario. Ya tenemos un oncólogo. Le diagnosticaron osteosarcoma fase 4. Se quejaba de dolor en su pierna. Lo último que esperábamos era cáncer en los huesos. Los médicos del San Francisco le dieron un año de vida. Eso fue hace siete meses. El osteosarcoma explica la gravedad de su fractura. Necesitará clavos después de todo. ¿Podemos verlo? Sí, habitación 414. Doctor Murphy. Él aún desconoce su diagnóstico. Y nos gustaría que siguiera de ese modo. ¿Cómo sabes cuándo mentir? Cuando la gente quiere saber algo, quiere saberlo. Y si no es así, miente con tu sonrisa y siéntete bien. ¿Y si deben saber la verdad, pero les haría daño? Algunos pueden soportarlo. Y otros no. ¿Y cómo sabes quién puede y quién no? Dices la verdad. Si les gustas luego de eso, lo sabrás. Y si no, pues... De todas formas, no importará. Tienes cáncer. Tienes cáncer. Sí. Lo sé. Me llevaron a una consulta porque me dolía la pierna. Luego de un montón de pruebas, hablaron con el médico. Entró y dijo que estaba bien. Fue todo. Solo bien. Y al día siguiente me compraron un videojuego. Así que, googleé mis síntomas y lo reduje a osteosarcoma o dolor de huesos. A los niños no les dan videojuegos por dolerle los huesos. Hey. Está bien. No tengo miedo de morir. ¿En serio? Bueno, digo, morir apesta si duele, pero no le tengo miedo a la parte de morir. ¿Es porque crees que irás al cielo? Porque no. Si creyera en el cielo, debería creer en Dios. Y creer que Dios fue el que me enfermó. Esa conclusión apesta. Es más fácil pensar que todo es aleatorio. Y cuando termina, bueno... Es el fin. The Good Doctor. Un medico diferente.